bienvenido a nuestro canal hoy día 19 de febrero de 2020 la noticia es lo siguiente opinión que alguien le explique al AMLO quien mató a Fátima la afirmación de presidente explica de manera parcial dicho crimen y todos los demás que han tenido lugar en contra de miles de mujeres en méxico pero no va al fondo de problemas ni ofrecer soluciones claras y prontas a Fátima no la mató el neoliberalismo ni a las otras Fátimas la salvará la retórica los cambios de nombre o la confusión oficial en la conferencia matutina del lunes 17 de febrero titular al pueblo le debemos lo que somos por eso seguiremos escuchando y sirviendo como respuesta al reportero han salazar de gurú político y zócalo habitual el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador sostuvo que el atroz asesinato de la niña Fátima Cecilia Adríguez Atón es resultado de la decandencia moral provocada por el neoliberalismo en este artículo se sostiene que la afirmación de presidente explica de manera parcial dicho crimen y todos los demás que han tenido lugar en contra de miles de mujeres en méxico pero no va al fondo de problemas ni ofrece soluciones claras y prontas asimismo se afirma que cambia de nombre al delito de feminicidio no llevará a una mejor protección de las mujeres como afirma el fiscal general de la república alejandro jes manero tampoco las confusas declaraciones de la fiscal general de justicia de la ciudad de méxico abonan a una justicia pronta y expedita más bien lo anterior es una muestra de desconocimiento que las autoridades federales y locales tiene en torno a la violencia que se ejerce en contra de las mujeres en este país en torno al neoliberalismo ciertamente habrá que decir que el modelo económico neoliberal a propiciar la acumulación de riqueza en unas cuantas manos un porcentaje de la población mundial y promover el abandono de la gran mayoría de la población ha generado patrones de violencias e inseguridad ligadas a la lucha por los recursos sin embargo se sostiene aquí la teoría neoliberal no puede explicar por sí mismo los niveles a que se ha llegado en méxico en términos de corrupción política y privada impunidad violencia e inseguridad el neoliberalismo conlleva un conjunto de políticas económicas como la minimización de tamaño del estado la privatización de empresas la liberación de la circulación de capitales la extinción de los sindicatos y los derechos laborales la flexibilización del trabajo el mantenimiento de una macroeconomía sana a pesar de los costos en los bolsillos de los pobres y las clases medias entre otras cosas pero en ningún manual se encuentran los casos de corrupción política que se han visto en méxico como el invendible avión presidencial la casa blanca de enrique peña nieto el robo de los recursos públicos perpetrados por ex gobernadores como javier y césar duarte de veracruz y chihuahua respectivamente y de roberto borges de quintana roo tampoco se encontrará en esa manual la complicidad de algunos gobernantes y grupos privados en la trata de personas o en temas de narcotráfico y tráfico de armas por mencionar los más importantes esto es el neoliberalismo como modelo económico si propicio la acumulación de riqueza en pocas manos así como la desbastación de los recursos naturales lo cual ha llevado a nuevos grados de violencia en la lucha por los recursos pero no puede ser la respuesta ante todo problema que se presenta en méxico de la 4t cuarta transformación de lópez obrador de tal suerte lo dicho por el presidente en la mañanera como se conoce a las ruedas de prensa de todos los días cae en un ejercicio retórico que ni profundiza en las causas de la violencia en contra de las mujeres ni ofrece alternativas claras y prontas de solución la retórica presidencial frente a los datos reales la nota la menor fue hallada en un camino de terrasería dentro de un costal completamente desnuda y envuelta con bolsas de basura de esta manera fue informada la opinión pública sobre la prisión sin vida de la niña fátima cecilia quien apenas el 8 de enero había cumplido los siete años y quien fue vista por primera vez a las puertas de su escuela enrique c rexamen el pasado martes 11 de febrero el caso de fátima se suma a la lista interminable de niñas y mujeres desaparecidas y asesinadas en méxico y cuyo nombre va aumentando llegando a un promedio de 10,5 mujeres asesinadas por día si por día de acuerdo con datos de la comisión nacional de derechos humanos por mencionar sólo dos ejemplos más de desaparición tan sólo tres días antes el 8 de febrero se reportó la desaparición de una joven estudiante de 20 años de nombre magali nava mendoza una fátima más fátima quisia martínez lecona también de 20 años estudiante de la facultad de derecho de la unam desapareció un día después de la primera fátima el 12 de febrero la desaparición y asesinato de fátima la niña de 7 años ocurren a pocas semanas del atroz asesinato de ingrid escamilla joven mujer de 25 años cuyo esposo la asesinó desoyó y desechó sus restos por el drenaje como él mismo confesó estos casos son sólo la punta de iceberg el nombre crisis de violencia que vive el país 100 personas son asesinadas cada día alrededor del 90 por ciento son hombres y como ya se dijo poco más de 10 porcentajes son mujeres de acuerdo con la oficina de acto comisionado de la onu para los derechos humanos han harrap hacia enero de 2019 se encontraban más de 9.000 mujeres desaparecidas de acuerdo con datos del secretariado ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública evidentemente esta cifra va aumentando pues grupos de activistas y académicos calculan que tan sólo en la ciudad de méxico desaparecen 20 mujeres cada día sin restar importancia a la violencia sufrida por los hombres jóvenes en especial como en lo que toca a las mujeres de 12 a 19 años una parte muy menor de la sociedad mexicana en especial grupos feministas de activistas y estudiantes ha lanzado la voz para frenar esta terrible ola de violencia desapariciones y asesinatos pero a parecer sus demandas caen los oídos sordos del resto de la sociedad adormilada indolente y desinformada que sólo se involucran cuando no hay de otra igualmente las exigencias llegan a gobiernos de los niveles federal estatal y municipal que en algunos casos están más preocupados por echarle la culpa a alguien más la víctima por ejemplo que por detener el horror al que han sido condenadas miles de mujeres en otros llegan a gobiernos que no terminan de comprender los factores que inciden en diversas violencias que viven las mujeres y los cuales se pierden en causas que no terminan de explicar la brutalidad a que son sometidas las mujeres así parecen mostrar las palabras de lópez obrador quien la pregunta de han salazar dijo estamos haciendo todo lo que nos corresponde para evitarlo yo sostengo que se cayó en una decadencia fue un proceso de degradación progresivo que tuvo que ver con el modelo neoliberal siempre he dicho que se mide el desempleo el crecimiento económico se mide incluso el número de homicidios pero no se mide el grado de composición social que produjo la política neoliberal hay una crisis profunda de pérdida de valores en el país que se insista hasta el cansancio que sólo siendo buenos podemos ser feliz y que ayudemos todos a tener una sociedad mejor esto es el fruto podrido del egoísmo y de la acumulación de bienes en unas cuantas manos y del abadono de la inmensa mayoría de nuestro pueblo entonces tenemos que seguir este moralizando purificando la vida pública impulsando una nueva corriente de pensamiento en donde valga la integridad la honestidad el amor al prójimo y no lo material lo que deshumaniza eso es lo que se tiene que seguir haciendo apurarnos para tener la constitución moral y apurarnos para éste que no siga creciendo la mancha negra de individualismo que se fortalezcan los valores en lo judicial pues no permite la impunidad la respuesta de presidente al repoteo le llevó cerca de 10 minutos pero en ningún momento se hizo referencia a sustrato cultural patriarcal misógino que ha construido a las mujeres como seres de segunda susceptibles de ser compradas vendidas violadas mutiladas humilladas asesinadas no se hizo referencia tampoco a las violencias estructurales y estructuradas sufridas por las mujeres violencias ejercidas en la familia en la comunidad la escuela el lugar de trabajo por el estado mismo y cuya prueba última es el feminicidio hoy por hoy de ingrid y fátima con seguridad mañana serán otras y otras y otras los tintes moralizantes y judeo cristiano del discurso presidencial son retórica circular que no va a ningún lado que no aterricen en el problema real y cotidiano de violencia en contra de las mujeres un fiscal que no sabe y una fiscal que se enreda a la retórica presidencial se suma el intento de fiscal general de la república alejandro es manero que tal vez sin mala intención y sin saberlo pretende invisibilizar y desencializar el feminicidio privando lo de las características que lo distingue a proponer su reclasificación como un asesinato con agravantes de esta forma los asesinatos de mujeres por ser mujeres desaparecerían de la vista de la opinión pública para aparecer como simples homicidios cuyas causas profundas quedarían enteradas en expedientes mal armados por si fuera poco otras autoridades se enredan en explicaciones raras por decir lo menos así ocurrió con enestina godoy fiscal general de la justicia de la ciudad de méxico quien entrevista con la periodista carmen aristegui la mañana de lunes 17 de febrero horas antes de que la familia de fátima prepara el funeral de la niña afirmó que el padre senil y la madre con problemas mentales de la niña no habían reconocido el cuerpo mostrado por el forense como el de su hija desaparecida por lo que no podía sostener que se tratara de la misma niña por lo que había que esperar a que se realizarán las pruebas de adn en la misma entrevista la fiscal no pudo profundizar en los detalles del caso a preguntas expresas de la periodista como cuántos minutos había pasado la niña en la calle antes de que una mujer desconocidas se la llevará destaca aquí que el fiscal diera una entrevista de radio antes de una rueda de prensa sin tener a la mano datos concretos del caso asimismo llama la atención que la madre la niña a quien la fiscal atribuyera problemas mentales afirmará no estar loca y conocer el posible asesino de la niña un familiar de su ex esposo que cuenta con protección de la gente de la fiscalía de azcapotzalco a decir de ella misma las observaciones en torno a la madre de fátima maría magdalena antón fernández parecen ser apoyadas por la jefa de gobierno claudia seybao quien indicó que más adelante daría datos al respecto hasta aquí los casos de la niña fátima de fátima 2 magali y la ingrid hunden sus raíces en el agravamiento de un problema conocido de ciclos la violencia en contra de las mujeres por ser mujeres problema construido en sociedades tradicionalmente heteropatriarcales misóginas que consideran a las mujeres como seres de segunda débiles tontas malas de naturaleza propiedad de los hombres o en su defecto responsables del desbordamiento de las pasiones masculinas y cuyas características parecen no ser de conocimiento de quien gobierna esto se traduce en incomprensión y minimización de la violencia sufrida cotidianamente por millones de mujeres en todo el país y en la falta de políticas públicas adecuadas que erradiquen dicho problema si te gusta la noticia pon me gusta y suscribe en nuestro canal gracias por escuchar nos vemos en el próximo vídeo no 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 no